...global. Estamos en más de 90 países, desde los que damos cobertura a 150. Tenemos más de 10 millones de usuarios migrados al cloud. En realidad, a día de hoy ya son más de 12 millones de usuarios los que dan migrados. Trabajamos con casi 8.000 fabricantes de software. Y en cuanto a alianzas, somos el partner número uno de Microsoft a nivel mundial, también a nivel local. De hecho, en España somos el partner que más negocio cloud les está llevando. Y, bueno, pues somos la empresa más importante dentro del ámbito nacional en ese sentido. Y a nivel mundial, bueno, ahí pone que somos 5.500 expertos. En realidad ya somos casi 7.000 con las últimas adquisiciones del grupo. Y contaros muy brevemente nuestro offering que podáis ver en las diferentes áreas en las que os podemos ayudar. Tenemos la parte de Future Workplace, que es donde está englobado este webinar. Y, bueno, hablamos de todo lo relacionado con el puesto de trabajo, la productividad, movilidad, colaboración. Tenemos la parte Future Data Center, donde tenemos servicios relacionados con la transformación del data center y servicios multi-cloud. El área de cloud security, con todo relacionado con la seguridad en entornos cloud. Software Life Cycle Management, con la gestión del ciclo de vida del software. Y un nuevo área que lanzamos este año que se llama Application Services y que en breve tendréis más noticias al respecto. Tenemos luego un área de servicios gestionados con unos servicios que lo que intentamos es facilitaros la adopción de la tecnología. Y, de hecho, este webinar va relacionado con uno de ellos. Y Pira Cloud, que es una plataforma propia en la que lo que intentamos es facilitaros también la gestión del porfolio de software y el control de vuestros servicios y plataformas cloud. Sin más, presentaros a las personas que os van a hacer la presentación. Tenemos a Angélica Gómez, que es Senior Consultant de Software One. Y Carlos Cardeñoso, que es Team Leader del área de preventas también en Software One. Deli, cuando quieras. Empezamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica, como ha comentado Jaime. Y junto con mi compañero Carlos vamos a presentar el servicio gestionado de Unify Support for 365 de Software One. Bueno, nos decidimos a realizar este seminario para darlo a conocer de forma más extendida porque estamos viendo que en las presentaciones que hemos hecho a diferentes clientes les está sorprendiendo gratamente. En este seminario lo vamos a resumir mucho. Tenemos media hora con demo y presentación del servicio. Y vamos a pasar por los puntos más importantes que queremos destacar del servicio. Pero os animamos a que nos contactéis y podamos hacer sesiones para profundizar en el mismo. Bueno, vamos a compartir con vosotros los desafíos que nos trasladan nuestros clientes respecto a lo que es la gestión de una plataforma como 365. ¿En qué consiste nuestro servicio? ¿Cuáles son las características y nuestra propuesta de valor? Y después veremos tres puntos claves de la gestión de 365 como son monitorización, seguridad y backup. Por último, abriremos una ventana a lo que es el entorno de 365 en formato demo a través de nuestra herramienta PiraCLAW. Entonces, pongámonos en situación, ¿vale? Imaginemos que somos una compañía que ha decidido ir a 365 o somos una compañía que acaba de empezar con 365 o una compañía que ya tiene un montón de cargas y todos sus usuarios trabajando en 365. Pues, en todos los casos, nos ocurre que los clientes nos trasladan los mismos desafíos que se encuentran a la hora de gestionar esta plataforma. Desde el punto de vista del conocimiento para, por ejemplo, los que empiezan, pues se pregunta cuánta experiencia tienen que tener sus administradores cuando estamos hablando de una plataforma que tiene un portal, o sea, con 11 portales y más de 500 opciones de configuración. Para aquellos que ya están en 365, comentaros, si no lo sabéis, que Microsoft actualiza 365 cada trimestre. Y desde que 365 llegó, se han añadido unas 155 nuevas funcionalidades, 81 de ellas se están implementando actualmente y otras 170 están llegando, están en desarrollo. Entonces, pues, en esa situación, los clientes se preguntan cómo se aseguran de estar siempre actualizados sobre las novedades. Desde el punto de vista de la disponibilidad, bueno, pues nos plantean lo mismo, ¿qué puedo hacer? ¿con quién puedo hablar? Si tengo problemas en 365 para que me dé soporte. ¿Hasta qué punto tengo información sobre el rendimiento de las aplicaciones que están en 365? Y, por ejemplo, ¿dispongo de alguna herramienta de gel monitoring? Desde el punto de vista de productividad, se preguntan los clientes qué nivel de utilización tienen las aplicaciones entre los usuarios. O en seguridad, ¿en qué medios están implementando la seguridad en el entorno de 365? O sea, ¿en qué medida están implementando la seguridad en el entorno de 365? ¿Hasta qué punto estoy implementando las best practices en seguridad de esta plataforma? Y, por supuesto, el coste, ¿vale? La optimización del coste, que tiene dos vertientes. Una es que se preguntan, o cuando ya están dentro de Office 365, ¿cómo pueden estimar o determinar una posible situación de exceso de licenciamiento? O cuántas licencias tengo activa frente a las licencias que tenemos adquiridas, ¿vale? Esta es una de las vertientes a nivel de lo que es optimización de costes. Y, últimamente, nos está llegando desde nuestros clientes el desafío en el que se encuentran cuando les llega la renovación del soporte de Microsoft. Microsoft, actualmente, está en un modelo de cambio, está pasando del modelo de soporte Premier al modelo de soporte Unify Support. En este modelo de soporte nuevo, Unify Support, que está presentando a los clientes durante este año, ha cambiado y está valorándolo económicamente aplicando entre un 6 y un 10% en todo lo que sea la adquisición de Office 365. Y, entre un 10% y un 12% sobre los costes anuales de otros software que no son Office 365, otros servicios. Esto, según nos trasladan nuestros clientes, pues está llevando a unos incrementos que van entre un 30% y un 300% de aumento de coste anual respecto a lo que era el anterior modelo de soporte Premier. Vistos estos desafíos, vamos a ver el alcance de nuestros servicios para que tienen como objetivo cubrir todos estos retos con los que se encuentran los clientes en la gestión de la plataforma 365. Tenemos nuestro servicio dividido en dos niveles, el nivel Advanced y el nivel Premium, que tienen diferentes prestaciones. Para todos los clientes que empiezan, pues tenemos incluido dentro del servicio todo lo que tiene que ver con la activación del Tener. Vamos a ver el servicio Advanced y luego pasaremos al Premium. El servicio Advanced, ambos servicios están, su objetivo es clientes que tengan contratos de tipo EA. Para clientes que tienen contratos de tipo CSP con Software One, estos dos niveles, Advanced y Premium, tienen el mismo nivel de soporte. Lo único que a este tipo de servicio lo llamamos 365 Simple. Desde el punto de vista del soporte, nuestro objetivo es aumentar la disponibilidad y reducir el riesgo de paradas. En este sentido, en la modalidad Advanced, el soporte lo damos en 24 por 5. Tenemos el soporte de incidentes con un nivel de servicio de 30 minutos para los SLA más críticos. Y también está incluido la gestión de incidencias con escalado a soporte Premier Microsoft, a través de un acuerdo que tiene Software One con Microsoft. Además de lo que es la gestión de incidencias, también incluye la gestión de peticiones de servicio. ¿Qué es una petición de servicio? Pues una petición para que se realice alguna tarea administrativa. Tanto lo que es la gestión de incidencias y gestión de petición de servicio, se da de forma ilimitada. O sea, no tiene limitación en cuanto al número o en cuanto al tipo. Veremos un poquito más adelante a qué nos referimos exactamente con peticiones de servicio. En concreto, en concreto, qué tipo de tareas administrativas podéis delegar en nuestro servicio de soporte. Desde el punto de vista de la optimización de costes, destacamos nuestra herramienta PiraCloud. Es una herramienta de software e informes de software One, donde se apoyan todos los servicios gestionados que ofrecemos. Y en el caso de 365, es una, como hemos dicho, es una ventana a toda la información que tenemos disponible en 365. Y a través de esta herramienta podemos modelarla en diferentes formatos y distribuirla y planificar su generación. Además de PiraCloud, que después veremos la demo, incluimos también como parte del servicio complementos, como por ejemplo, Pickit. Pickit es una herramienta que nos permite hacer un servicio de imágenes, iconos, logos, fotos, que ponemos a disposición de los usuarios para que las utilicen desde el punto de vista de que utilicen toda una imagen corporativa a nivel de iconos e imágenes. Y si tenemos adquiridas los derechos de imágenes públicas, utilicen este tipo de imágenes públicas para diseñar sus presentaciones, por ejemplo. Esto que os acabo de comentar es el nivel Advanced. En el nivel Premium, lo que ofrecemos, las prestaciones adicionales que ofrecemos, es que el soporte se daría en modalidad 24x7 y que además incluimos una serie de herramientas y servicios adicionales. Queremos destacar la herramienta de gel monitoring, que es una herramienta comercial que incluimos dentro del servicio. Esta herramienta monitoriza en tu en la experiencia del usuario con diferentes cargas de 365. Incluye dashboard históricos y en tiempo real y reporte de incidencia y alertas. También veremos algún detalle más, algún ejemplo de gel monitoring, de la herramienta de gel monitoring. Adicionalmente, también incluimos recomendaciones y soportes en materia de seguridad de 365. Esto lo veremos en detalle más adelante, pero adelantaros que los elementos sobre los que daremos este soporte y estas recomendaciones van sobre Azure AD, Exchange Online Protection y ATP. Además de la parte de seguridad, hemos incluido aquí todo lo que tiene que ver con la plataforma Teams. Este soporte que damos sobre la plataforma Teams va orientado a los administradores. En los últimos tiempos todos nos hemos vuelto unos expertos en esta plataforma, pero lo que queremos dar es darle un impulso desde el punto de vista de los administradores de Teams en el sentido de darles todo el bagaje de conocimientos y ayudarles a habilitar todas las capacidades que tiene la herramienta Teams. Además, ofrecemos cursos online bajo demanda para la administración y el comienzo con Teams. Aparte del servicio gestionado, también incluimos servicios de migración para aquellos que empezáis con Office 365 o que no habéis completado la migración a Office 365 o que no habéis completado la migración a Office 365, de cualquier carga a Office 365, con un alcance y un coste adaptado a las necesidades. Y, por último, tenemos quiénes son las personas que están detrás de este servicio. En este sentido, os queremos presentar el grupo que trabaja detrás del servicio de Unify Support for Office 365. Como punto focal tenemos el Service Access Manager. El Service Access Manager es la persona que se asignará a cada uno de vosotros que contratéis este servicio y será el punto único, será el referente del servicio para el cliente. Será la persona que, además, asegurará que se realice el escalado en las situaciones urgentes, tanto para lo que son incidencias como para lo que son peticiones de servicio. Además, realizará revisiones periódicas sobre, por ejemplo, nuevas capacidades que vaya ofreciendo 365. Se entregará informes sobre toda la gestión de incidencias y peticiones de servicio. Entregará informes de adopción, informes de rendimiento y revisión de las operaciones en materia de seguridad para el servicio premium. Y se encargará también de la mejora continua del servicio. En cuanto a quién es el grupo que realizará la gestión de las incidencias y peticiones de servicio, nuestro grupo Cloud Support Team. Lo forman nuestros grupos de ingenieros expertos y actualmente está distribuido a nivel mundial y tenemos hasta 11 idiomas. Podemos dar este servicio hasta en 11 idiomas. Esto para empresas que son multinacionales y que tienen sus administradores distribuidos por todo el mundo, pueden elegir cada administrador en qué idioma quieren que nos pongamos en contacto con él. Para las empresas locales, comentaros que tenemos el 24x7 en español y que tenemos un grupo de soporte ubicado en España. Cuando hablamos de la gestión de incidencias y peticiones de servicio, en realidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues esto es un subconjunto. Hemos querido mostrar aquí un subconjunto de todas las cargas a las que damos soporte con el servicio Unify Support. Son todas las cargas de 365, pero como os comentaba, no solamente hacemos una gestión de incidencias sobre estas cargas, sino que también hacemos peticiones de servicio. Por ejemplo, en la parte de Exchange Online, podéis trasladarnos al grupo de soporte, por ejemplo, recuperar ítems borrados de nuestro buzón. O, por ejemplo, podéis asignar o solicitar que se asignen o reasignen o se eliminen licencias. Se eliminan la asignación de licencias. O, por ejemplo, también se puede solicitar el enroll del correo en los dispositivos móviles. Es muy extenso y esto es un valor diferencial con respecto a, bueno, pues otro tipo de soluciones o servicios gestionados de soporte. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con aquellas cargas o aquellos servicios o software que no son Office 365? ¿Cómo estamos dando o cómo planteamos el soporte de ese tipo de software? Por ejemplo, software on-prem o Dynamics. Bueno, pues hemos decidido flexibilizarlo. Y que seáis vosotros los que defináis sobre qué software y cuántas horas de soporte queréis contratar. A ver, ¿en qué sentido? Lo ofrecemos en modalidad, en pack de 10 horas, en bundle de 10 horas. Estos bundles tienen un coste unitario y vosotros podéis contratar al inicio del soporte el número de bundle que consideréis. ¿Por qué decimos que es flexible? Pues porque podéis contratar el número de horas que consideréis. Podéis decidir sobre qué producto queréis aplicar estas horas de soporte de la lista que estamos mostrando. Y no se requiere compromiso de pago anual. O sea, cuando se consumen las horas de soporte, se contratan nuevos bundle. Y sin necesidad de esperar al aniversario del contrato que se realice con Unify Support. Además de estos add-ons que flexibilizan el modo en que vosotros queréis el servicio de soporte, en el futuro vamos a incluir add-ons adicionales relativos, por ejemplo, a educación como servicio. O, por ejemplo, análisis de riesgo proactivo. Me comentaba un cliente hace pocos días que, por ejemplo, el análisis de riesgo proactivo lo tiene disponible en el servicio que les ofrece Microsoft, pero que nunca lo había utilizado. Entonces, eso es algo que nosotros queremos ofrecer en nuestro servicio, que es flexibilizarlo y que cada cliente lo construya en base a sus necesidades. Tanto para lo que se refiere hay una base que es sobre la plataforma Office 365 y después va a ser muy flexible en cuanto a qué servicios adicionales ponemos alrededor. Tanto para software on-prem como para otro tipo de servicios más avanzados, como estábamos hablando, educación, formación o el análisis de riesgo proactivo. En ese sentido, sí que somos diferentes a lo que es el servicio de soporte Microsoft, porque Microsoft lo incluye todo en ese coste que os plantea y no permite flexibilizar y quitar o añadir, sino que si vosotros tenéis un conjunto de software contratado, sobre el coste total de ese software os va a aplicar un porcentaje de servicio de soporte. Pero en la base del servicio también tenemos diferencias. Entonces, es importante destacar, en esta tabla se representa la comparación de los diferentes niveles de soporte que tiene Microsoft, son las tres primeras columnas con el soporte que ofrece software one. Si nos vamos a la última fila, según el nivel de soporte, Microsoft tiene un mínimo de coste, os va a aplicar unos porcentajes, como os hemos comentado, pero tiene un mínimo de coste de su servicio de soporte, que es el que se indica ahí. En nuestro caso, el mínimo es el número de usuarios. En el caso del servicio Unified Support son 500 usuarios y en el caso que tengáis con nosotros el modelo de contrato CSP, el número de usuarios son 50. Importante también diferenciar el tema de Service Request de peticiones de servicio que ya hemos comentado, que es algo diferente. En el caso de Microsoft, dependiendo del nivel, está limitado el número de días y en nuestro caso es ilimitado el número de peticiones de servicio que podéis realizar. Otra cosa importante en nuestro servicio es que, como os hemos comentado, incluye escalado a Microsoft Premiere en el soporte y es diferencial porque puedes realizar Priority Routine para todos los incidentes, no solamente para los incidentes críticos. Se puede utilizar Priority Routine. Además, otra cosa importante que nos diferencia con respecto al servicio de Microsoft es la herramienta de gel monitoring, que en nuestro caso está incluida. Y queríamos enseñaros un poquito algún ejemplo de a qué nos referimos con la herramienta de gel monitoring. Esta es una herramienta comercial. Es una herramienta que lo que nos va a dar es la respuesta a algunas preguntas, como por ejemplo, cómo podemos reclamar a Microsoft el cumplimiento de SLA's. Porque Microsoft publica el detalle de los incidentes que se producen en sus servicios, pero no especifica a qué clientes o qué clientes se han visto afectados. Por ejemplo, podemos identificar con esta herramienta, monitorizar el flujo del tráfico, la utilización del ancho de banda y las condiciones de la red. También nuestra parte, no solamente en lo que se refiere al tenant de Microsoft. Realmente, cuando nos vamos a una solución nube, como es 365, tenemos un agujero entre lo que ocurre entre Office 365 y nuestro usuario final. Y esta herramienta es lo que va a cubrir con su monitorización. Esta herramienta se despliega en vuestro entorno, en vuestro CPD, con un servidor, core, digamos, donde tengáis el core de las comunicaciones y funciona en modo sniffer. Y nos proporciona diferentes dashboards. Aquí tenemos un ejemplo para las diferentes cargas que tenemos de Office 365. En este ejemplo, tenemos el dashboards de Team. y en este dashboard, por ejemplo, podemos ver cosas como cuál ha sido la disponibilidad del servicio de Team en el tiempo que queramos medir. O podemos ver cuál ha sido la calidad de la voz o con qué frecuencias hicieron llamadas con una mala calidad. En este caso que estamos viendo en el dashboard es un tiempo muy alto de mala calidad en lo que es las llamadas de voz. También nos dan datos respecto a indicadores claves desde el punto de vista de la red, como es la latencia o la reorganización de paquetes. Y nos permite también ver los KPIs en cuanto a la cualificación media de opinión respecto a la voz en el caso de Team. Esta herramienta es diferenciadora en el sentido de que es una herramienta que incluimos dentro del servicio y que, como habéis visto antes, en ese sentido no es una herramienta que se incluye en ninguno de las modalidades de servicio de Microsoft. Después también queríamos profundizar un poquito en todos los servicios que se realizan desde el punto de vista de la seguridad. En la seguridad, que está incluida este servicio en el nivel premium, vamos a ver diferentes aspectos. Por un lado, hacemos cuando contratamos el servicio toda una formación, un overview sobre seguridad. Después vamos a ver con vuestros administradores cuáles son las mejores prácticas en materia de seguridad y cómo hay que configurarlas. Y asistimos a esa configuración. Y, por último, incluimos dentro de nuestra gestión de petición de servicio y soporte, incluimos todos los aspectos relacionados con la seguridad de Office 365. En concreto, para lo que tiene que ver con la formación a administradores, se va a tratar tanto todo lo que tiene que ver con la seguridad en Azure AD, la protección de Exchange Online y todo lo que es las medidas de seguridad que se implementan con el paquete ATP. El objetivo es crear el conocimiento suficiente en el área de administración para que después podamos pasar a la siguiente fase en la que tratamos con vuestros administradores cuáles son las políticas de seguridad que queremos implementar. respecto a Azure AD, si queremos implementar MFA, cómo bloquear y cómo eliminar autenticaciones heredadas tipo POP o IMAP o MAPIP, que son unos agujeros a través de los cuales se producen ataques, cómo realizar protección de Exchange Online, anti-malware, anti-span, cómo implementar las funcionalidades de ATP para todo lo relacionado con adjuntos seguros, linseguros, anti-phishing. En este punto, no solamente se definen cuáles son las mejores prácticas y cuáles constituyen de esas mejores prácticas los objetivos de las políticas de seguridad que se quieren implementar, sino que realizamos esa configuración y esa implementación junto con vuestros administradores. Y, por último, como parte del servicio de soporte, se incluyen todos los aspectos relacionados con la seguridad de 365, tanto a nivel de incidencias, peticiones de servicio, como a nivel de reportes mensuales donde se informa de la gobernanza y entregamos informes alrededor de la gobernanza y la gestión de la seguridad. Informes sobre la protección ante amenazas. Y se realiza una revisión periódica acerca de las principales alertas que se han producido alrededor de estas medidas de seguridad que se han implementado, incluyendo configuraciones, o sea, nuevas recomendaciones en cuanto a configuración y, por supuesto, el soporte para esa implementación, pues, por ejemplo, a través de las peticiones de servicio. Y como un punto adicional que queríamos también tratar con vosotros, aunque este área de lo que es el backup de Office 365 ya se ha realizado en un webseminar, os incluyo aquí el enlace al webseminar, este servicio que tenemos alrededor de Office 365 y que lo llamamos backup simple, es un servicio que se puede adquirir a la vez que se adquiere Unify Support for 365 o que se puede adquirir independientemente. Lo que proporcionamos es una consola única de administración, tanto para el respaldo de Office 365 como para cargas locales. y toda la administración se realiza a través de un portal web robusto que proporciona SowerOne con recuperaciones ante desastre incorporadas. No me voy a extender en el detalle de este servicio y mi compañero Carlos realizó este webseminar. Os dejo el link para que podáis acceder a él. Entonces, comentaros ya al final de la exposición del servicio un poco destacar los puntos clave que incluye el servicio de Unify Support. Está orientado a clientes con contratos, por ejemplo, clientes con contratos EA o en nuestra modalidad 365 Simple que es para aquellos clientes que tienen un contrato CSP con nosotros. Tiene incluido todo lo que es el soporte con escalado a Microsoft Premier de Microsoft. Al soporte Premier de Microsoft incluye gestión de incidencias y gestión de peticiones de servicio. Incluye nuestra herramienta PiraCloud que pasaremos ahora a ver la demos e incluirá add-ons que vamos a ir sacando ahora, por ejemplo, lo que os he comentado de la herramienta Pickit e incluirá add-ons alrededor de Office 365 y también, como hemos dicho, de aquellos software que tenéis en el entorno open. siempre se asigna un service Sales Manager al servicio y podemos ofrecer servicios de migración de las cargas de Office 365 con un coste adicional adaptado a las necesidades de cada cliente. y incluye la herramienta Gel Monitoring en el nivel premium y las mejores prácticas y soporte en materia de seguridad también en el nivel premium. Y ahora voy a dar vamos a dar paso vamos a realizar la demo de PiraCloud y mi compañero va a dar paso a Carlos. Sí, acabo de cambiar el control Carlos, lo tienes tú gracias Angélica Carlos, cuando quieras Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días muchas gracias muchas gracias Angélica muchas gracias Jaime ¿se me escucha bien? Perfectamente ¿se ve la pantalla? Sí Perfecto Muy bien muchas gracias a todos por asistir bueno como ha comentado Angélica voy a comenzar con la demo de PiraCloud pero antes de comenzar me gustaría primero indicar ¿qué es PiraCloud? PiraCloud es la plataforma que SoftwareOne ofrece a sus clientes o bien por separado o bien integrados en muchos de nuestros servicios gestionados para ayudar a gestionar la cadena de suministro tanto de los activos software como de los recursos que cloud de las compañías en este sentido PiraCloud bueno, ahora lo vamos a ver un poco así a grosso modo aunque no es el objeto de esta demo pero PiraCloud integra diferentes herramientas para facilitar las transacciones de software y las suscripciones con los diferentes proveedores de cloud también permite disponer de una visión global de los activos software tanto en cloud como en on-premise permite gestionar contratos con diferentes proveedores permite monitorizar gestionar y predecir los gastos de servicios en cloud que de hecho además esto en concreto y sobre todo últimamente con la fuerte demanda que se está observando en servicios cloud de todo tipo es necesario que las empresas tengan algún tipo de ayuda o algún tipo de herramienta que les permita controlar el gasto en cloud por un lado para ver si se está desviando y por otro lado también para mantenerlo acorde con los presupuestos y además si es posible ver en qué elementos o en qué servicios se pueden optimizar costes y hacer un seguimiento del uso de esos recursos vamos en resumen Pira Cloud lo que permite es y lo que proporciona es una visión 360 grados para ayudaros para ayudar a nuestros clientes a identificar ahorros en los activos software y cloud en concreto en la demo de hoy lo que vamos a ver es Pira Cloud 365 Analytics tanto como ha comentado Angélica tanto Office 365 Simple como Unify Support para Office 365 incluyen Pira Cloud 365 Analytics que esto permite ahora lo vamos a ver pero en general lo que nos permite es profundizar en detalles específicos de Office 365 para ayudar en el gobierno en la adopción en la seguridad y en el control de costes solamente para 365 365 Analytics facilita a los distintos gestores de la empresa herramientas ¿herramientas para qué? para obtener la información que es necesaria para tomar las decisiones las decisiones alrededor de esta plataforma Office 365 Analytics se accede desde Pira Cloud lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla esto es Pira Cloud Pira Cloud y bueno también Analytics Office 365 Analytics se organiza en base a menús y en base a en base a dashboards e informes en este caso estamos viendo el informe principal de mi usuario demo de de Pira Cloud en el que a mí me interesa particularmente una serie de elementos elementos que me den información sobre mi consumo en Azure sobre mi presupuesto en los días desde el último ciclo de facturación por ejemplo también que me ofrezca información sobre Amazon informaciones por supuesto sobre Office 365 recomendaciones que me pueda dar sobre Azure es decir en un solo vistazo voy a ser capaz de que la herramienta Pira Cloud me muestre la información que a mí me hace falta en este caso yo estoy aquí con el rol de IT Admin pero cada rol digamos o cada persona que entra a esta herramienta pues tendrá su dashboard personalizado con lo que realmente le interesa a un financiero pues seguramente le interesará otra información que no las recomendaciones técnicas de cómo realizar ciertas tareas en Amazon por ejemplo ya centrándonos en Office 365 y sin entrar aún en Office 365 en 365 Analytics el propio Pira Cloud nos permite obtener cierta información sobre licenciamiento información como por ejemplo en este caso que nos indica qué productos de Office 365 están licenciados cuántas licencias están asignadas cuántas licencias están en uso y cuáles son las licencias total de forma que también permite ya solamente desde esta primera perspectiva permite averiguar bueno pues si realmente estamos sobredimensionados estamos subredimensionados y tenemos que adquirir nuevas licencias etc. ¿vale? Más en detalle podemos obtener información ya un poco más gráfica y más desglosada por servicios información de bueno periodo en un rango de tiempo que podemos configurar en este caso está puesto desde enero hasta la actualidad pero un poco cómo ha ido la evolución del coste en la suscripción de Office 365 en este caso vemos que tenemos que tener en cuenta que esto es un entorno demo lo quiero recordar porque no pensemos que son datos de producción ¿vale? entonces bueno hay datos que igual pueden no parecer muy razonables pero bueno en este caso vemos que ha habido un consumo de todas estas herramientas por ejemplo de Office 365 Enterprise 5 de la suscripción E3 también DMS E3 es decir todo esto y cuánto ha ido costando en cada uno de estos meses todo esto está vinculado a los datos de facturaciones reales del cliente es decir cada cliente ve sus datos y están asociados por un lado a sus consumos reales y por otro lado a los datos de facturación que recibe de forma que se va actualizando periódicamente podemos también obtener información ya más específica de cosas concretas pues nos interesa por ejemplo ver cómo estamos de E3 de E5 y de E1 si lo encuentro perdón y de ¿dónde estás? de aquí no y de E1 como estamos de E3 de E5 y E1 bueno pues vemos cómo estamos cómo ha ido evolucionando el coste que ha tenido etcétera esto ya que hemos puesto una herramienta que está dentro del PiraCloud PiraCloud como podemos ver aquí arriba tiene muchísimas opciones todas estas opciones están asociadas a servicios como decía antes y no todas las opciones están disponibles para todos los para todos los clientes solamente aquellas que tengan habilitadas en concreto de lo que vamos a hablar y lo que nos interesa en esta demo es la parte de 365 Analytics 365 Analytics como decía se ofrece únicamente como componente dentro de Unify Support y de 365 Simple es una herramienta de control y de gestión de 365 basado en menús e informes totalmente personalizables igual que PiraCloud y que permite dar a cada uno de los usuarios que entra en función de su interés y de su rol pues la información que requiere en este caso estamos viendo por ejemplo el dashboard qué puncio hipotético podría tener interés en ver por ejemplo le podría interesar una vista general de las suscripciones que tiene asignadas a sus usuarios por supuesto seguro que quiere saber si los servicios los tiene levantados o no los tiene levantados nada más que entre a la plataforma ver si los servicios si están levantados si hay algún problema hay alguna incidencia ahora entramos a ello es posible que también le interese saber cómo anda de seguridad en este caso este cliente hipotético está cumpliendo un 123 según el Secure Score de 365 sobre un máximo de 343 seguramente sería capaz de mejorar muchas cosas si quiere saber exactamente qué tendría que mejorar tendría que pinchar en este elemento y le llevaría al portal de 365 donde aparecería ya toda la información relacionada con qué elementos de seguridad los que no está cumpliendo de todos esos elementos de seguridad y como ha comentado Deli antes también igual hay algunas tareas que puede realizar él o hay algunas otras tareas que tiene necesidad de indicárselo a nuestro soporte en una petición de servicio para que se lo realice para incrementar ese nivel de seguridad y aquí también otra serie de información que podría ser relevante para él luego entramos a ello aquí me quiero centrar en dos cosas por un lado la parte de la vista general de la suscripción en la vista general de la suscripción aquí nos aparece en esta tarta con las distintas secciones de tarta para cada uno de los licenciamientos pero podemos ver una información más detallada en los informes que están asociados a cada uno de las cajas en este caso vemos todos los elementos de 365 que están asociados a este cliente y vemos también ya una relación ya más extensa de todos ellos y cómo se encuentran en cuanto a las unidades activas las unidades asignadas las unidades que quedan etcétera etcétera en este caso por ejemplo nos vamos a 365 e3 por ejemplo pues vemos por un lado el histórico de cómo se han ido realizando las distintas operaciones de compra de nuevas de nuevas de nuevos usuarios para este tipo de para esta sucesión para Office 365 Enterprise 3 en la fecha ¿vale? incluso te dice cuándo es la próxima fecha de facturación para llevar ese control los usuarios que están activos los usuarios asignados las unidades que quedan en este caso nos indica que tenemos un 66% de usuarios activos respecto a los asignados y es posible bueno en este caso y en otros muchos como veis aquí en la demo pues es posible que este cliente tuviera que hacer algún bueno pues algún análisis de sus suscripciones para reducir y así ahorrar ahorrar costes en los informes los informes perdón los dashboards todos ellos como comentaba son personalizables se les puede se le puede ir señalando o añadiendo o quitando widgets elementos de estos cajitas de estas con información y tiene un tema muy interesante que es por un lado la posibilidad de publicar el dashboard es decir si se publica un dashboard este dashboard se haría público podemos hacer que se haga público con una clave o sin una clave podemos poner una clave para acceder al dashboard y publicarlo con lo cual el sistema nos asignaría una URL asociada a este dashboard para que por ejemplo o bien mandárselo por correo electrónico a alguna persona que pudiera tener interés o bien publicarlo en nuestra intranet pues para que todos los todos los empleados de la compañía pues vean cómo van ciertos aspectos que nos parezca interesante el compartir con ellos además de esta publicación del dashboard es posible programarlo programarlo en qué sentido programarlo en el sentido que se lo envíe a ciertas personas periódicamente o una sola vez a las personas que nosotros nos indiquemos aquí en su dirección de correo electrónico en un formato PDF con esta información de forma que quizás este señor este CEO de la compañía quiere ver esta información sin tener que entrar al portal pues sencillamente sería que todos los días a las 6 de la mañana le enviara el informe pues para que por la mañana cuando se levantara pudiera acceder a todo ello ¿vale? Adicionalmente a eso bueno como decía es posible añadir pues distintos elementos a estos dashboards para que tengan la información que realmente se requiere quería comentar también e incidir un poquito en el real time service status este este elemento también es importante y es interesante porque nos indica qué elementos dentro de o qué servicios dentro de Office 365 están con algún tipo de incidencia o si no tiene ningún tipo de incidencia por ejemplo en este caso de Skype for Business dice que el servicio ha sido restaurado pues porque ha habido un incidente hace poco que se ha restaurado hace 13 horas hubo un incidente este que si queremos obtener más información de que sobre cuál fue el problema podemos pinchar en ese enlace y nos lleva a otra página que nos da esa información o elementos en los cuales hay cierta degradación de servicio y nos dice si es muy grave o no es muy grave en general los que aparecen como amarillo son degradaciones de servicio que no afectan normalmente a los usuarios pero sí que puede haber alguna funcionalidad comprometida del mismo modo que tenemos información para el CIO pues tenemos por ejemplo un dashboard específico de licenciamiento o uso que nos puede ser interesante para algunos perfiles como por ejemplo este de los buzones inactivos también para saber cuáles son esos buzones que no están siendo utilizados por si resulta que tenemos asignada licencias a personas que ya no están en la compañía por ejemplo luego entramos un poco más en detalle sobre eso también paneles de control más centrados en la parte de seguridad pues igual nos puede interesar saber cuándo fue la última vez que se cambió una contraseña y tenerlo así en un gráfico que nos que nos diga oye ojo que aquí está habiendo un problema también en la persona de seguridad seguro que le interesa también saber el Securist Core ver un poco el histórico sobre cómo ha sido la evolución de spam y de malware que tanto ha entrado en la compañía como ha salido de la compañía ver también los mailboxes o los buzones de correo a los que se les ha activado el litigation hall para ver si por ejemplo si la política de la compañía es que todos los usuarios tienen que tener el litigation hall habilitado en este caso vemos que hay un 9% de usuarios que no lo tienen habilitado entonces ver exactamente por qué y si hay que hacer alguna tarea de remediación etc. Hay un tenemos también creado o se puede crear todos estos como comento son totalmente personalizables y por ejemplo habría un panel de gel monitoring gel monitoring en el que nos indica ya de una forma también más gráfica la parte del service status que ahora entramos un poquito más en ello y lo que había comentado antes aparte de estos de estos dashboards podemos tener informes favoritos informes que nosotros hemos personalizado con unos parámetros unos criterios unos filtros para adecuarse a lo que nosotros necesitamos por ejemplo en este portal o en este 365 analytics está asociado a datos de digamos datos a dummy data a datos que no son válidos pero que son datos que de alguna forma están extraídos de nuestros propios usuarios de los usuarios de software entonces aquí estaría toda la compañía nos ha comentado Jaime que estamos en 90 países pues aquí estarían los usuarios de los 90 países a nosotros desde al responsable de 365 en España no le interesa saber cómo está yendo el 365 seguramente en la India pero y sin embargo lo que quiere saber es cómo está yendo los servicios inactivos que tiene en España entonces puede crear un informe específico de esos usuarios inactivos solamente en España con los filtros en el cual bueno hay un filtro en el cual la región o el país sea igual que España entonces aquí solamente nos mostraría la información esta cuáles son los usuarios que están activos los que están inactivos en cada una de las tecnologías que alberga la plataforma Office 365 y además de eso bueno pues ya nos entra a un detalle ya más concreto de qué usuarios son y cuál es su información asociada de la última actividad lo que se quiera porque aquí hay ciertos campos que se pueden ir añadiendo a las columnas en función de la necesidad de cómo queramos construir ese informe además de esto todos los informes es posible exportarlos tanto de forma digamos en una única vez o de forma periódica en un formato en un formato CSV para analizarlo ya de una forma más por ejemplo con herramientas externas como pudiera ser Excel o incluso añadirlo añadirlo a herramientas de visualización de datos como pudiera ser Power BI etcétera vale informes de tipo como comento este está ya el de usuarios inactivos por servicio y tendríamos por ejemplo este otro de ver cómo está el licenciamiento de Exchange en España aquí en este caso todos los atributos o todos los atributos que están disponibles para seleccionar dentro de los informes personalizables son atributos que coge 365 Analytics tanto del directorio activo de la compañía como del propio portal de Office 365 de Azure AD y elementos propios de las distintas aplicaciones y se puede bueno pues para formar estos estos informes es tan sencillo como ir cogiendo los campos que nos interesa digamos que es más puede ser más complicado quizá saber qué información es la que realmente es relevante para la compañía que no tanto como después formar el propio o crear el propio informe con los campos necesarios y en función de esos campos filtrar ciertas cosas para que nos dé la información en este caso en este informe lo que estamos viendo son los usuarios que pertenecen a España que el recipient type es decir que el tipo de usuario es tiene un user mailbox es decir un buzón de correo activo y que haya tenido las que su los mensajes que ha emitido este usuario son cero durante los últimos 90 días entonces aquí nos salen 6 usuarios que durante los 90 días últimos 90 días no ha logado nunca y no ha sacado ningún correo lo cual pues da una pista de que quizá estos 6 usuarios o no estén dentro de la compañía o hayan cambiado de cuenta de 3 y 5 etcétera entonces esto es también algo que nos puede ayudar a controlar también esos costes de cara a a las distintas los distintos usuarios que pueden hacer los distintos responsables que pueden acceder a estos portales para para ver información estamos bueno hay un hay un un caso de uso súper típico que es el caso de uso de la adopción muchas compañías bueno pues quieren saber cómo está el uso de 3 y 5 está calando dentro de sus empleados ver si se está utilizando de forma correcta la tecnología o no si está evolucionando el uso de las distintas tecnologías según las acciones de adopción que se estén llevando a cabo dentro de la compañía que por cierto la semana pasada un compañero Jaime hizo un webinar muy interesante sobre adopción también y que os invito a escucharlo y a verlo está si tenéis interés en tener información sobre el decirlo en la encuesta y os mandamos el enlace también pero bueno como digo información que puede ayudar a ver cómo está yendo esa adopción dentro de la compañía hay informes como pueda ser por ejemplo como pueda ser por ejemplo un momento por ejemplo la actividad del tenant de Teams por poner un ejemplo en este caso vemos cómo está yendo la actividad de Teams en función de el distinto tipo de cargas de trabajo en este caso Team Chat Message Private Chat Message Call Count y Meeting Count cómo van podemos separarlos y pinchamos solamente unos o podemos hacer que desaparezca que no nos interese y ver un poco cómo está yendo en este caso es cierto que esto nos está dando una información de un periodo de tiempo que en este caso va del 30 de abril al 29 de mayo podemos poner por ejemplo que nos vaya desde el 30 de enero al 29 de mayo y aquí se nos formará el gráfico de forma distinta si nos damos cuenta y esto es uno de los aspectos interesantes de estos gráficos vemos cómo en febrero antes del antes del confinamiento por nuestro famoso y querido virus teníamos este uso en Teams dentro de la compañía a nivel global y sin embargo se ve cómo se ha incrementado de forma de forma bastante pronunciada el uso de Teams esto son este tipo de información puede estar asociada en este caso a un evento concreto que ha sucedido por algo externo a la compañía pero también puede ser debido a que se están haciendo acciones o se están haciendo workshops o se están haciendo tareas de concienciación a los usuarios para que digamos modifiquen su comportamiento en cuanto a cómo colaboran en su día a día con sus compañeros o con terceras empresas para que bueno pues que vayan un poco para que utilicen Teams o utilicen otras herramientas como pudiera ser por ejemplo se me ocurre ir por ejemplo a OneDrive y ver un poco cómo está yendo la evolución del almacenamiento de OneDrive en la compañía entonces vemos que por ejemplo pues lo mismo aquí estamos viendo pues hay un crecimiento sostenido del uso de almacenamiento asociado a las carpetas personales de OneDrive de los usuarios un poco la herramienta 365 Analytics es una herramienta muy completa es una herramienta en la cual si os dais cuenta aquí hay algunos algunos informes que aparece New es New porque es nuevo y es nuevo porque se ha incorporado hace poco y porque continuamente nuestros ingenieros de desarrollo están incorporando nuevas funcionalidades que las van incorporando no solamente en 365 Analytics sino también en el propio Pira Cloud entonces son herramientas que están vivas herramientas que también nosotros escuchamos a nuestros clientes y en función de sus necesidades vamos incorporando las bueno pues funcionalidades que les preocupa o que necesitan y que tienen digamos que son que pueden tener una aceptación amplia por parte de por parte de nuestros clientes y nuestro objetivo al final es que la herramienta sea útil sea útil para nuestros clientes nosotros la utilizamos internamente también y que sirva pues para ayudar ya comentaba en la toma de decisiones y en la gestión y en bueno un poco mantener y establecer la estrategia sobre sobre el despliegue de 365 no me quiero extender mucho más sé que estamos bastante mal de tiempo solamente bueno pues agradeceros vuestra vuestra atención voy a dar paso a Jaime para que bueno si hay alguna pregunta pues proceder a contestarla muchas gracias por vuestra atención muchas gracias a ti Carlos como decía Carlos habilitamos la parte de preguntas ya veo que me habéis lanzado unas cuantas ahora procederé a leerlas si tenéis más preguntas que queréis lanzar por favor aprovechar como decía en el panel de control de la aplicación para hacer las preguntas y las iremos contestando la primera pregunta es que ¿qué métodos de contacto hay con el servicio de soporte y llevarlo a cenar con Unify Support entiendo Angélica pues los métodos de contacto puede ser vía correo vía teléfono o vía web a través de nuestra herramienta de ticketing ServiceNow ok esos son los tres métodos disponibles va otra pregunta ¿qué nivel de servicio tienen las peticiones de servicios de administración? a ver hemos comentado el nivel de servicio de lo que se refiere a incidencia ¿vale? para para incidencias de tipo de emergencia hemos puesto que son son 30 minutos en cuanto a las peticiones de servicio también las tenemos categorizadas por críticas menos críticas y menos y de baja criticidad entonces las más críticas el tiempo de respuesta es de menos de una hora las de tipo medio son menos de cuatro horas y las de baja criticidad menos de ocho horas en lo que son peticiones de servicio de administración gracias otro cliente nos pregunta que comentabas acerca del producto de monitorización que es un producto comercial y que si podíamos indicar si tiene un coste adicional al servicio no el producto de monitorización está incluido en lo que es el nivel premium está incluido en el servicio no se no se imputa coste adicional por este servicio por este producto de gel monitoring ok tengo una última pregunta si nadie pregunta más en este minutillo pues lo daremos por cerrado aquí ¿qué alcance tienen los servicios de inmigración a 365? bueno los servicios de inmigración a 365 se adaptan a las necesidades que nos plantea el cliente el alcance va desde solamente migrar buzones o se pueden añadir diferentes cargas de trabajo e incluye diferentes orígenes de lo que son los buzones de correo o sea puede ser exchange por ejemplo puede ser exchange o puede ser lotus domino e incluyen todas aquellas tareas que tienen que ver con el servicio de migración que no están dentro del alcance del servicio porque por ejemplo cuando uno hace una migración a Office 365 y se lo plantea como un proyecto vale pues incluyes las tareas de migración de las diferentes cargas pero también tendrías que incluir por ejemplo las tareas de securización del entorno de Office 365 como las tareas de securización ya están incluidas en el servicio en este caso solamente se plantea el alcance de lo que es la propia migración de las cargas ok pues no hay más preguntas muchas gracias Angélica muchas gracias Carlos muchas gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado perdonad que se nos ha ido un poco en tiempo como decía al principio por favor rellenar la encuesta y si necesitáis que os mandemos la presentación el vídeo pues hacernoslo saber en la encuesta y os lo haremos llegar tan pronto como sea posible muchas gracias a todos feliz fin de semana gracias muchas gracias adiós adiós muchas gracias